...una persona física y las conductas que pueda cometer un funcionario público para ser juzgado. En el Estado de Veracruz, un funcionario público que se enriquece de manera desproporcionada sus ingresos puede ser juzgada por el delito de enriquecimiento ilícito. Porque era funcionario público y nuestro código penal significa un delito con esas características. No obstante, una persona física que no es funcionaria pública, yo no puedo como fiscal del Estado en materia local fincar una responsabilidad. Porque en el Código Penal Federal, eso se llama lavado de dinero y solamente compete a las autoridades federales. Si ustedes, como personas, no ingresan sus impuestos y tienen bienes que sobrepasan su forma de ganancia lícita, eso se llama lavado de dinero y es un tema que le corresponde investigar a la Federación. La señora Karine Macías no fue funcionaria pública del gobierno del Estado de Veracruz. Su cargo, por supuesto, era simplemente honorario. El ser presidente del patronato del DIF estatal no es un cargo que esté ni en la ley, ni recibía un salario como funcionario público. Por lo tanto, yo no puedo acusarle de que ella se enriqueció el licitado. Hay una denuncia, sí, que se presentó, tanto en el SAT como en la Procuraduría General de la República, señalándola a ella como partícipe de lavado de dinero en concordancia con otras personas. Yo estoy seguro que la PGR, esa investigación la tiene avanzada y que próximamente veremos un resultado en donde se establezca si ella participó o no en este delito que les señalo desde materia federal. A nivel local no le puedo imputar enriquecimiento ilícito porque ella no fue funcionaria pública. Estamos viendo si ella participó en algunas otras actividades como persona física, pero vinculada a su actividad en el DIF, que se está investigando y si así fuere, veremos la manera sin fabricar pruebas o inventar delitos, poder iniciarle un procedimiento. Pero en este caso, lo que es el enriquecimiento que ella se le imputa, es un tema que como persona física se llama lavado de dinero y le corresponde a la federación. ¿Quién movía el dinero del DIF entonces? Había otras personas que se encargaban de ganas administrativas, de ver las compras y demás. ¿La situación de Sochi 3 ahorita cuál es? Bueno, la señora 3 tiene un procedimiento que nada tiene que ver con su situación personal. Por ahí he leído desde ayer en muchas columnas y medios de comunicación que no se le puede juzgar o que injusto que por ser pareja de alguien, que eso no es delito. ¿No es cierto? A nivel local ni siquiera se ha mencionado que esa situación de una relación sentimental es un delito, ni mucho menos se ha señalado que por haber sido mencionada en el proceso con Javier Duarte, se le haya vinculado a un delito a nivel local. No, lo que pasó es que con la señora 3, ella ingresa en el mes de marzo de 2014 como funcionaria pública en el área de la Secretaría de Educación, que se llama Dirección de Espacios Educativos, y durante su encargo, que duró nueve meses sin fracción, tuvo ingresos totales entre salarios, bonos y aguinaldos, no mayor a 700 mil pesos. Y en esos meses exactamente de marzo a diciembre, ella incrementó su patrimonio de manera desproporcional con compras directas. Ella misma participaba en las compras que sobrepasan muchísimo sus ingresos lícitos. Por lo tanto, esa conducta como funcionaria es la que se sanciona. No se le sanciona por haber tenido una supuesta relación o haber tenido algún detalle de mención en el procedimiento contra el señor Javier Duarte. Máxime que en su declaración patrimonial presentada ante la Contraloría, ella señala que cuando llega al gobierno no tiene un solo bien inmueble, no tiene ni una cuenta bancaria, más que un ahorro de 40 mil pesos. Por lo tanto, se presume, salvo por el contrario, que todos los bienes que se allegó, no como regalos de alguien, no como detalles de alguien, sino como compra directa de ella, se hizo con recursos de procedencia ilícita y por eso está detenida y sujeta a una imputación, a una medida cautelar de prisión preventiva justificada y al inicio de un procedimiento que se resolverá y se le vincula a una porcentaje. ¿Cuántos bienes se le incautó? Hasta este momento se le incautaron tres inmuebles en la zona de Boca del Río Baratoso. Nada más, ¿ahí no hay en México? Se hablaba de la Ciudad de México. Es que eso no es tema de la Fiscalía. Lo que ustedes hayan escuchado, que señaló supuestamente a Juan José Janeiro, en otro tema, son temas que no tienen ninguna relación con la investigación que lleva la Fiscalía General del Estado. Por eso me extraña que lo quieran vincular a una cosa. ¿Entonces es una casa ahí en Costa de Oro? Son tres casas. ¿Tres casas ahí en Costa de Oro? Tres casas, sí, sí. ¿La prisión preventiva se va a mantener ahorita donde ella está recluida? ¿Se va a hacer algún cambio? No, bueno, es una cuestión que compete únicamente al Poder Judicial con las normas que origen en los sistemas de justicia penal. Los traslados o por reglas de jurisdicción están sujetos a lo que decidan los jueces de control. En este caso es evidente y es un hecho notorio que el módulo preventivo 72 horas que sirve como penal en la zona conurbada no cumple con los requisitos que señalan tratados internacionales para ser un lugar donde hay una reinserción social. Entonces, evidentemente, posiblemente, esa tratada no lo sea. ¿Hay más investigaciones contra funcionarios? Sí, hay muchísimas investigaciones contra funcionarios públicos de todos los niveles, muchísimas en relación a que se enriquecieron ilegalmente porque sus ingresos que nos han enviado tanto contraloría como finanzas, evidentemente no tienen comparación lógica de cómo se incrementaron. Es desproporcional cómo hay alguien que tiene 20, 30 millones de pesos en propiedades cuando en su encargo no tuvo ingresos mayores a uno o dos millones de pesos. ¿Se trascendió lo de Carolina Uriño? Son temas de investigación, señor. ¿Cuántos, señor? Son muchas investigaciones que se tienen en relación a personas que participaron como funcionarios públicos, que es lo que podemos investigar. Yo no puedo investigar lavado de dinero, yo no puedo investigar a una persona física que no declara impuestos o que se preste a adquirir propiedades sin justificación. Es un tema que se llama materia de PPR. El seguimiento que se le dio a la ejecución del migrante, del repugiano hondureño en el municipio de Acayucan, este fiscal, ¿cuál fue? ¿Cuál fue esta situación? Bueno, de estos muchachos, uno era una persona que venía y pidió apoyo a la federación para estar. La federación se tenía a cargo de esa custodia, no era una custodia ni el Estado ni la fiscalía. Cuando nos enteramos de lo que sucedió, obviamente inmediatamente la Cancillería Hondureña y Guatemala, de Malteca y las zonas del Triángulo Norte que conforman estos países de Centroamérica, nos pusimos en contacto con ellos, se les dio custodia uno y se les trasladó a una ciudad del norte del país donde él eligió continuar con su estancia aquí en nuestro México. ¿Pero qué se sabe de las personas que lo han preguntado? Bueno, hay investigaciones, se tiene una investigación de la mano de la Policía Federal en relación a quién es la gente que está teniendo para con los migrantes acciones delictivas. Hay temas donde ha habido secuestros, donde ha habido mutilaciones y se tienen las investigaciones avanzadas. Yo espero que haya resultado. Hace un par de meses se detuvo a varias gentes que se dedicaban a eso y están aquí en Tuaxacoalco sujetas a un proceso penal ya con prisión preventiva. Había temor de parte también de los migrantes fiscal de que quizá bandas criminales de Centroamérica los estarían viniendo a atacar acá como el caso principalmente de ellos, de los hondureños. Ese es algo que lo desconozco. Si fuera así, pues... Fiscal, y el tema de Hernán Martínez, ¿cómo está lo que le compete a usted de su lado, de mi señor Donoso? ¿Cómo sigue esto? Está en investigación, mi querido... Pero, este... Ya está, este... Pues no se ha sabido si lo tiene algún juez o qué pasó con él. Simplemente no se ha sabido que se lo llevaron. Está en investigación. Oiga, fiscal, las ejecuciones que se han presentado en Coatzacoalcos, que son muchas, casi una a diario, en los últimos meses se están investigando. Todas tienen que ver con el crimen organizado. ¿Qué parte de investigaciones hay o qué resultados se tienen? Todos los homicidios que se presentan, evidentemente, son de investigación oficiosa. No se puede negar a investigar la muerte de una persona, sea por manera imprudencial o sea por algún delito de ejecución. Todas están investigando. Evidentemente, hay algunas que presentan características específicas que no se pueden decir que estén relacionadas a un homicidio común o el tipo de saña o cómo se lleva a cabo el ataque a la persona. Se califica como ejecuciones y hay un índice o algunas condiciones que marca el propio Secretario de la Seguridad de la Seguridad Pública que permite calificar como un homicidio vinculado a la encuesta organizada cuando se presentan algunos datos. Obviamente, eso lo hacen ellos con la información que día a día la Fiscalía General del Estado les proporciona. ¿Ok? Bueno. Oiga, pero muchas gracias. En cuanto a las necesidades que hay aquí en la... Si vemos demasiadas... Sí, o sea, por ejemplo, vemos en perenciales no tienen ambulancias, no tienen peritos, no tienen material para tener un trabajo, la gente no está capacitada. No, si están capacitadas. No, no están capacitadas porque no tienen un solo bisturí en periciales. Se lo hemos visto, llegan y tapan las polvalletiles, barras, no sé, con vasitos de plástico, caminan 100 veces por la escena de crimen. O sea, nosotros como periodistas nos hemos capacitado en los sistemas y vemos los errores que cometen... No, claro que no, por supuesto que no. Pero vemos los errores que cometen en la gente... No cometen errores. Los peritos como primeros respondientes están capacitados en la Fiscalía y cuentan con los insumos para llevar a cabo las investigaciones de campo y la recolección de muestras para cadena de discurso. Evidentemente, no nos sobran las cosas, estamos trabajando para que a medida que vayan llegando más recursos vaya a haber más equipamiento. específicamente en periciales están llegando algunos recursos para mejorar nuestras áreas de servicios periciales, pero por razones de urgencia más de la mitad del dinero que llegó se ocupó para comprar equipo específico para el tema de desaparecidos, algunos radares y algunas otras cosas que ellos necesitaban para el tema de búsquedas de fosas. Obviamente, paulatinamente que vayan llegando los dineros se irán comprando otros instrumentos. Acabamos de comprar patrullas, acabamos de comprar coches, estamos trabajando para que todo mejor. ¿A cuánto es cuando llegan o al sur? ¿Por qué aquí? Han llegado vehículos, han llegado vehículos, pero la morgue está y se ocupan los servicios. Ya ha visitado la morgue. Evidentemente no tenemos un CEMEFO, el CEMEFO que se tiene es el más cercano, está deplorable, está trabajando para tener primero dinero para poder llevar a cabo una obra digna. Aquí en Coatzacoaco se está construyendo una ciudad integral de justicia penal que va a quedar muy bien, va a haber juzgados nuevos, va a haber áreas nuevas y espero que poco a poco los recursos ahora sí se destinen para lo que es, que es infraestructura y sobre todo para que tengamos un mejor servicio para la sociedad. Oiga, pero las dirigencias que se llevan a cabo en la morgue ¿cree que se lleven de manera correcta? Porque bueno, si la morgue está terriblemente donde los cuerpos no hay... Pues miren, se llevan acá que los médicos se llevan con... Sí, se llevan con los... Lo hemos enseñado. Bueno, si lo han visto, graben un video y me lo proporcionan. Por ahí está con amenazas. Los amenazas. Los amenazas. Entonces no les creo, vengan y pongan... Pues vaya a verlo. Hay una denuncia aquí que se está iniciando por un tema en donde se omitió llevar a cabo una necropsia. Fue ilegal que se omitiera llevar a cabo esta y bueno, se está investigando en relación a quién fue la persona que vino a amenazar a los compañeros por qué los amenazó y cuál era su vínculo de esta persona con la gente que no quería que se le llevara a cabo récord. Esta persona va a ser detenida. Fiscal, ¿usted sí conoce el estado actual de la intervención de aquí? Todo lo invirtieron en los drones.